Oye, el money, la M, los pulpos, el minor, mi yo gano Cantante del ghetto, baby, mamacita Quiero llevarte pa' Mónaco, pa' que te me pongas necia Nos vamos pa' Francia, pa' Italia y una semanita pa' Grecia Todos estos bojos te tiran, pero yo estoy haciendo mi diligencia Quiero comerte ese toto completo, te lo digo sin anestesia Quiero tenerte ese bebé y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted y más cuando yo estaba adentro Nos dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré, baby, lo siento Una noche o una vida entera Dame una que no sea pasajera Voy llegando, dime dónde me esperas No te olvides los temas que te dediqué Que por mí te volviste rapera Los besitos en la espalda En el balcón subiendo tu falda La cadena oro rosa que te regalé con el ángel la guarda La pulsera en rubia enmeralda Cuando pitaba pa' que me salga Los besitos en la nalga Tú modelando en el cuarto sin top y sin tanga Si yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí No lo pienses más, dale tres pa' tres Déjame fluir, no te vas a mentir De ese culo, baby, me enamoré Dime si estás free, que te voy a invertir Ya no soy igual, baby, me pegué Y quiero disfrutar la fama, el dinero, pero con usted Sígueme besando como tú me besas Empezamos en el balcón, terminamos en la pieza Que no me miren otro, baby, qué pereza Tu boquita está pura frambuesa Me encanta tu delicadeza Me gusta besarte completa Dime, yo lo hago por ti Tú eres de otro planeta Quiero mirarte fijamente Qué rico, qué cosita, tú eres diferente Si te eres doctora, yo seré paciente Tú eres tan linda, tan inteligente Frecuentemente yo quiero tenerte Así sea poco, sea para siempre Al final del día, no importa la gente Si toda la noche estás en mi mente Quiero tenerte, sabe, y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro Nos dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby, lo siento Quiero tenerte, sabe, y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro Nos dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby, lo siento A primera vista, tu brillo me cegó No estoy cuadrando citas desde que usted me llegó Pero pa' perder tiempo prefiero perder el reloj Y a Cupido le aprieto el botón de redo Baby, no olvido cuando estaba adentro Ni tú cuando te la saqué Tú querías maltrato y yo te apliqué Tíratela a toda ella y no fue que te sequé No sé si mezclé los Philly O si fue la ensalada que quemé Nos fuimos a la uni Pero tenemos bella Kimmy Es una leona chinga como Ginny El que sabe, sabe que no está con Trilly Por eso cuando salimos pa' la calle Almo como Chimmy Ella sabe que nunca le bajó Menos que sea pa' que le bajó el chisi No es fácil y la mo' easy Grabamos un par de escenas de Plicy Quiero temerte, sabe, bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y me esconde yo estaba adentro Me dejé llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Lo siento Trastorno contigo en mi mente tengo Por dentro eres caliente Aunque sea muy invierno en tu calendario ¿Qué día vamos a vernos? La muerto, la escupo y se lo dejo adentro Que chimbo una noche más en Medellín Si se acaba el mundo ese culo es mi fin Las partes te voy a comer lleno de whipped cream Ese tu punto G yo le llego a tu fin Ella quiere que le quite el panty Que en el PH hagamos cosas nasty Está perdida en el alcohol y las pastys La tengo audicionando en el casting Escuchando a Nicki en coñejo Si tú eres un Ferrari cuerpo te manejo El fantasma que oculta detrás del espejo Lo nuestro se acaba de muerto hasta viejo Tú tienes ese culo, mami Que me enloquece, que me encanta Solo lo quiero pa' mí Vámonos para Europa Yo te gato en París Que si quieras a otro Me prefieres a mí Quiero tenerte, sabes, bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro No dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby, lo siento El minor, el millo van Mera, dime, bless El trapero, el trapero, el trajo humano De Prodigy Para las bebecitas de Colombia 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 Gracias.